Buen día para todos ustedes, sean bienvenidos a la Asignatura de Medio Ambiente y Ecología. El día de hoy desarrollaremos el tema Economía Verde. El bambú capta el dióxido de carbono de la atmósfera y utiliza el carbono para construir su caña. Cuando es adecuadamente manejado, el bambú es capaz de secuestrar carbono más rápidamente que otras especies de árboles que también tienen un rápido crecimiento. Crece en África, Asia y América Latina y podría ayudar a luchar contra el cambio climático a la par que proporciona ingresos a las comunidades locales. Esos atributos fueron valorados por Lalo Barrazo, emprendedor de Yanko Eco Bicicletas, que decidió fabricar bicicletas utilizando el bambú dentro de la estructura de soporte. Los invito a conocer el modelo de negocio en el siguiente video. En la actualidad, nuestro planeta enfrenta distintas crisis. Pues, además de la financiera, la crisis alimentaria y la crisis energética, la crisis sanitaria ha golpeado a grandes poblaciones, incrementando las brechas socioeconómicas en nuestro planeta. Estas crisis globales abren oportunidades para reconsiderar los modelos de crecimiento tradicionales sostenidos en los modelos de consumo y producción que a la fecha vemos como insostenibles. Una alternativa para hacerle frente a los modelos de producción y consumo insostenible en nuestro planeta es la economía verde, que se constituye en un modelo económico que apuesta por el desarrollo sostenible y rentable, buscando situaciones que generen beneficios económicos, sociales y medioambientales. La economía verde valora e invierte en el capital natural. Los servicios del ecosistema se preservan de forma más adecuada, lo cual produce como resultado la mejora en los programas de protección social y los ingresos de los hogares de las comunidades rurales menos favorecidas. La economía verde es aquella que encamina a un país hacia el progreso sin generar inequidad y sin destruir el medioambiente. Debe mejorar el bienestar de la población al tiempo que produce bajas emisiones de carbono o gases de efecto invernadero que destruyen la atmósfera. Los países que la implementan desarrollan políticas que conducen a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y a la explotación de los recursos naturales sin devastarlos. El programa de la ONU para el medioambiente ha establecido requisitos que deben seguir los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para alcanzar ese modelo económico, en donde se destaca el aumento de las inversiones públicas y privadas en los sectores verdes, el incremento de los empleos en los sectores verdes, la disminución de las emisiones, así como del uso de energía y de recursos naturales. ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar el modelo de economía verde en el planeta? En esta lámina te muestro el comportamiento que van desarrollando los países de los distintos continentes de nuestro planeta respecto al desarrollo humano que van logrando en relación a la huella ecológica que dejan expresadas en las hectáreas mundiales per cápita. Como podemos observar, en el eje de las X se encuentra el índice de desarrollo humano planteado por las Naciones Unidas y vemos que el ideal que llega a 1 es alcanzado por los países europeos y muchos países latinoamericanos. Pero también cabe indicar que diversos países asiáticos logran los mejores niveles de desarrollo humano, sin embargo, la huella ecológica que dejan en el planeta es enorme. Rezagados están los países africanos que, si bien es cierto, no alcanzan los mejores índices de desarrollo humano que plantea la ONU, tampoco generan huellas ecológicas negativas en el planeta. En relación a la lámina anterior, podemos observar que, en el mundo, las dos principales potencias económicas, China y Estados Unidos, argumentan que el objetivo de consolidar un enfoque sostenible de desarrollo es perjudicial para sus economías, puesto que al ser tan grandes necesitan producir y consumir mucha energía, extrayendo recursos de forma ilimitada y generando una serie de emisiones que tienen impacto directo en el cambio climático. La economía verde es parte del desarrollo sostenible. Es una forma de dinamizar la economía siguiendo los patrones de sostenibilidad. Este camino de transición se lleva a cabo a través de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están interrelacionados, y con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otros. En resumen, se podría decir que los objetivos de desarrollo sostenible alcanzan las siguientes metas. Primero, la erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. La universalización en el acceso a servicios básicos como agua, el saneamiento y la energía sostenible. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno. Fomentar la innovación e infraestructura resilientes, creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. Cuidar el medio ambiente, combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. Y finalmente, promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. La economía verde promueve el cambio hacia procesos de producción circular, llamada también economía circular, que es identificada como una estrategia cuyo objetivo consiste en reducir la entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando así bucles, flujos económicos y ecológicos de los recursos. Cada vez escuchamos más a menudo comentarios y referencias a la idea de la producción circular, y no ya sólo como un cambio en el modelo de gestionar nuestros residuos para que no acaben en el vertedero, sino como una especie de paradigma global que afecta a los aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Es, además, la respuesta más razonable y lógica a una situación de crisis multidimensional que cuestiona los principios del crecimiento económico basado en el uso intensivo de materia y energía, y que hace frente a la grave situación de pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales y elevada contaminación del aire, suelo y océanos, sin olvidar una de sus causas más dañinas, el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la aceleración de efectos del cambio climático. La marca de jeans, Levis, está trabajando para que su herramienta de análisis de todo el ciclo de vida de sus productos se integre en los procesos de diseño. La compañía pretende utilizar este sistema para decidir qué materiales utilizar, pues como diseñadores no siempre tuvieron en cuenta que sus decisiones sobre los materiales que utilizan podrían tener un importante impacto medioambiental. Levis analizó por primera vez el ciclo de vida de sus productos el 2017, con los pantalones más vendidos. Nos sorprendimos muchísimo de que el mayor impacto recayera en los campos de algodón, afirma Brianna Worth, especialista del equipo medioambiental de Levis. La empresa comenzó entonces a trabajar más estrechamente con sus proveedores de algodón, afiliándose a Builder Cotton Initiative, una organización que busca mejorar la sostenibilidad de la cadena global de proveedores de algodón. Además, también realizó una labor educativa con sus consumidores, tratando de concientizarlos para lavar sus prendas con menos frecuencia, utilizar agua fría y donar la ropa cuando ya no la necesitaran. Otras compañías, como Canon, Kraft Foods o Mazda, también han desarrollado iniciativas similares a la de Levis. Nike fue una de las pioneras en adoptar este tipo de análisis y la creación de su propio sistema costó 7 años y más de 6 mil millones, y en la actualidad ayuda a los diseñadores a reducir productos contaminantes o tóxicos en la fabricación de sus productos y a utilizar otros de manera más sostenible. Los requisitos que establece el Programa de Medio Ambiente de la ONU para implementar el modelo de economía verde en los países del mundo también se aplican en el Perú. Las empresas existentes y los nuevos emprendimientos deben entonces considerar el aspecto verde en su accionar, tomando en cuenta los siguientes cuatro puntos específicos. Primero, crecimiento económico bajo en carbono. Segundo, puesta en valor de bienes y servicios ambientales. Tercero, uso eficiente de recursos naturales. Y cuarto, generación de oportunidades y empleo en sectores verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!